¿Te gustaría saber cómo crear el efecto mate y vintage en fotografía utilizando Photoshop? Bienvenidos a Pelando Arte. Muy buenas y bienvenidos a Pelando Arte, yo soy Mauro y en este tutorial nuevo vamos a hablar un poquito de los efectos mate y vintage. El efecto mate el año pasado fue tendencia, fue una super moda y es por eso que decidí compartirlo con vos y enseñarte cómo hacerlo. Quiero hacerte una aclaración para que me entiendas, cada foto se comporta de distinta manera y es por eso el motivo que el fin de este tutorial es explicarte la forma y el procedimiento de realizar estos efectos. No tomes al 100% la forma que yo manejo el color porque depende de cada fotografía. Una vez explicado esto, estamos para seguir. Para lograr el efecto mate, tenemos que bajar la intensidad de los negros llevándolos a una escala de gris. Así que vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es bajar las iluminaciones casi al menos 50. Vamos a subir las sombras para recuperar un poco más, otra vez más 50. Vamos a bajar el blanco un poquito, yo te diría que un menos 30 que andaría muy bien. Y vamos a bajar también los negros para recuperar esos tonos que iluminamos por demás. Vamos a levantar también un poquito más la exposición. Es muy poco, es para que se vea bien los detalles de la cara. En cuanto al color, me gusta subir un poco más la temperatura para el lado de los cálidos. Y vamos a subir la intensidad casi al más 30. Ahora pasamos al apartado de curva y acá es donde ocurre el efecto mate. Vamos a generar tres puntos, vamos a bajar las iluminaciones y vamos a subir las sombras. Vamos a generar una especie de S y acá copien este efecto, ponga pausa porque es la curva que necesitamos para generar el efecto mate. Ahora le voy a dar un poquito de enfoque a esta fotografía así que voy a ir a detalle. Un enfoque del 50% más o menos con la tecla AL activada en la máscara. Voy a subirlo hasta el 50% para generar ese enfoque donde yo quiero. En líneas generales para utilizar el mezclador de colores, en esta fotografía mate, lo que yo hago es llevar los amarillos a los naranjas, los verdes llevarlos un poquito a los azules, bajar sobre todo la saturación del verde, bajar la saturación del amarillo para que recuperemos naturalmente los colores de piel que tiene la modelo en este caso. Entonces que se destaque en esta fotografía la modelo desaturando los colores del entorno. Entonces lo que hice fue, al rojo le di una saturación de un más 12, más 15 para recuperar un poquito el color de los labios, nada más que para eso. El tono del naranja le di a menos 5, después subí la luminancia del naranja a un más 15. El que trabajé bastante fue el amarillo que lo llevé a los naranjas, le di al tono un menos 35, menos 40, una saturación del menos 70% para casi desaparecerlo. A los verdes también los pasé al lado de los azules, le di un tono de más 20, después una saturación de menos 80 para desaturarlo del todo. Y al azul lo llevé a los agua marina, le di un tono menos 25, menos 30, y le bajé un poquito también la saturación para que no quede tan chillón. Y ya estaría listo el primer efecto, que es el efecto mate. Con todo esto que hicimos podemos crear un preset, siendo ajustes preestablecidos y poniendo el nombre del preset que nosotros queramos. En este caso yo le voy a poner mate y listo. Ahora pasamos a crear el efecto vintage. Lo primero que tenemos que hacer es generar una capa de ajuste nueva, color uniforme, y acá vamos a buscar un color oscuro, alguna fotografía funciona en azul oscuro, marrón, puede ser un color vino tinto, dorado. En mi caso voy a usar un marrón bien oscuro, creo que por ahí va a estar bien, le doy ok. Pasamos de modo normal a exclusión. Ya tenemos casi generada la fotografía vintage. Vamos a bajar un poco la opacidad para recuperar los verdes que tenía la fotografía. Lo que sí ahora es ir a filtro de fotografía, y vamos a buscar los colores amarillos para darle calidez a la fotografía. Vamos a darle click acá, no vamos a utilizar el color tan fuerte. Vamos a subirlo y dejarlo amarillo muy clarito. Creo que por ahí va a estar bien, le damos ok. Ahora bajamos un poquito la opacidad. Lo que sí ahora es generar las sombras en un tono oscuro. Y lo más oscuro para un vintage es el azul oscuro. Así que vamos a ir a capa de ajuste, vamos a ir a curvas, y acá en curvas vamos a trabajar en el canal azul, donde dice RGB, click, abajo en todo azul. Vamos a dar un click en el medio, se va a bloquear, y vamos a subir la parte de sombras, por ahí va a estar bien. Vamos a ir a opacidad, y vamos a bajarle un poquito la opacidad para que no quede tan azul completamente la imagen. Creo que con un 60% más o menos la imagen va a ir bien. Lo que sí ahora es agrupar todo esto para que quede en un solo lugar. Así que vamos a seleccionar los tres, control más G, y vamos a cambiar el nombre a vintage. Esto tranquilamente lo podríamos haber hecho desde un principio como una acción para que nos quede a futuro en otras fotografías. Si quieren saber cómo se hace una acción, les dejo acá arriba el enlace para otro tutorial más. Y listo, ya estaría lista la fotografía vintage, pero vamos a darle un plus más y vamos a agregarle un efecto mate por sobre esta fotografía ya hecha. ¿Cómo podemos hacer un efecto mate sin pasar por camera raw? Es tan sencillo como ir a ajuste nuevo, vamos a buscar niveles, y vamos a tomar el cursor donde están las partes oscuras, y la vamos a desplegar para el lado de la derecha, lo que va a generar que los colores oscuros, en el caso de los negros, van a quedar lavados y generando el efecto mate que estamos buscando. Así que listo chicos, ya tenemos generado el efecto vintage en esta fotografía con el plus del efecto mate. Si te gustó este tutorial, no olvides de hacérmelo saber. Déjame tu like, déjame un comentario, hacerme saber que estás del otro lado. Si no te gustó, decime qué le podemos mejorar a esta fotografía. Te espero en un nuevo video más, gracias por estar del otro lado. Chau chau.